Buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé de qué momento estarán viendo el video Pero nada Acá son las 10 de la mañana General Paz en su mayor esplendor Un quilombo Viernes 13 Es verdad, hoy es viernes 13 Igual yo soy billeta todos los días, así que Me vale verga Pero nada, yendo para Moreno No 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 a Lucas Lucas, si te llega el escape raspado ya sabe por qué a Lucas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Colinti de auxilio! ¡Mira dónde está! Estoy tirando a la óptica Ar un piso ¿Puafo? Que French, Estos ¡Gracias! 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 ¡Acá estamos! ¡Hemos llegado! ¿Hemos llegado o no hemos llegado? ¿A dónde vamos? ¡Gracias! 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 El verdadero truco de segunda y con el pie de arriba ¡Va sola! ¡Planeta! Paso 1 Paso 1 Testear el freno ¡Ahí está! Paso 1 hay que testear el freno ¿Cómo se testea el freno? ¿A mi gusto? Yo lo uso corto Yo tengo el pie re largo pero yo lo uso corto ¡Bien! ¡Bien! ¡Corte! ¡Ahí está! ¡A mi! ¡A mi medida! Cada vez que agarra una moto ¡Ey! ¡Ey! ¡La cajita la puesta! ¡Se la saqué el otro día en el taller! ¡Así no saben que es un güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Van a pensar que es chileras! ¡La chilera fu! Y en la primera cuando vean que juntó las 2.000, 3.000 revoluciones Agarran y tiran la segunda Acuérdense siempre de... ¡Ah! El Seba me dijo que apriete primero el cambio y acelere Primero lo primero hay que aprender a la sensibilidad del freno Primero hay que agarrarle la mano al freno Al pie Hay que tener sensibilidad en el pie Yo apenas empecé a colgar Iba siempre, siempre boludeando apretando el freno No apretando lo de que clave Pero siempre iba tratando de tener el freno siempre en mi... En el cerebro, digamos, en la mente Porque todo el día iba boludeando Iba boludeando así, tuqui, tuqui, tuqui Frenando, frenando, frenando ¿Cómo empecé a bullear yo? Yo aprendí a bullear Me van a decir, oh, en serio aprendí a bullear Eh... Como a mí... Yo no quería ir bulleando para adelante, para adelante Que tirar segunda, tercera, cuarta y hacer dos cuadras Pero donde la moto se te pasa para atrás Y no sabes tocar el freno Te desparramas en el piso Te desparramas en el piso Te desparramas en el piso Levantas en el piso Levantas la moto Cuando se levanta, apretas el freno Que baje ¿En serio es así? Nada más Haciendo eso Cuatrocientas veces por día Le va a salir ¿Qué tienen que hacer? La levanto Primera, la levanto Freno Que baje La primera Levanto Freno Que baje Levanto Freno Que baje Nada más que eso Una vez que le salga eso Que no tengan miedo Obviamente se les va a pasar Le va a pasar esto Que van a hacer así Van a acelerar Y las motos Le van a hacer esto Tampoco se van a cebar Pero... Haciendo eso Yo le agarre la mano Una vez que... Tampoco que te va a salir en un día Tampoco que tenés suerte y si Una vez... Que ya aprendiste esto De tenerla ahí arriba Es... Acelerar de vuelta Freno Acelero Freno ¡Ay! Pero es nada más que eso Consejo mío Aprendan a willear Primero tirando círculo Después en línea recta Eso después es otro tema Pero... El movimiento es... Acelero Freno Suelto el freno Acelero Freno Acelero Freno Acelero Freno Eso es lo único que tienen que hacer Si se ponen... Si prestan atención al motor Es... Acelero Freno Acelero Freno Nada más Freno Acelero Freno Acelero Es eso Para los que están más cancheros Que quieren girar así Yo... No dejo de desacelerar Dejo la moto acelerada un poquito Ven como se escucha Y voy... Miriendo con el pie La fuerza que le voy haciendo Si la quiero tener ahí arriba Tuqui Voy soltando el freno Y la moto gira Parece difícil pero no Es difícil Como tiene que hacer Vamos de vuelta La levanto Freno Que baje La levanto Freno Que baje La levanto Freno Que baje Una vez que te sale eso En vez de... Cuando la estás bajando Aceleras un poquito más Y te tiene que empezar a salir Freno Acelero Freno Acelero Freno Acelero Nada más que eso Es... Eso para arrancar a wheelar Gente que ya está un poco canchera Y tiene el... ¿Cómo se dice? Ya tiene sensibilidad en el pie Al freno Y me está preguntando ¿Cómo wheelar un 110? Si recién estás arrancando Primera Es... Primera Un poco de revolución Mantienes apretado la segunda Centrifugo Aceleras Y soltas la caja ¿Cómo mierda hiciste Seba? Ah, sí Vamos de vuelta La moto en primera Los 110 tienen El centrífugo Tienen el embrague ahí Cuando vos dejas apretado Es embrague Entonces Vamos de vuelta Primera Mantengo apretado Acelero ¿Ves? Ahora yo tengo apretado Y la moto está en embriague Que me pidió muchas veces Que haga videos De cómo colgar los 110 Eh... Nada Es eso No hay más Eh... Truco que ese Para aprender a colgar Una vez que vos ya tenés El freno Que vos ya podés girar Y girar Y girar Ya te podés tirar A colgar para adelante Yo no... No recomiendo Williar Derecho, corte Segunda, tercera Porque si no sabes tocar el freno Te vas a dar vuelta Vas a romper la moto Te vas a hacer re contra mierda vos No va En cambio Aprendes despacito No rompes la moto No te lastimas Aparte lo podés hacer en un cuadrado Dentro de tu casa En el pasto En cualquier lado Se puede practicar Lo primero Es aprender A usar el freno No importa Si williaste tres cuadras derecho Vas a pasar un pocito La suspensión Va a ser así Te va a tirar a la mierda Te vas a hacer concha No sirve El truco está en apretar el clutch Con el... Vamos a ver vuelo Está filmando Está filmando una vez que ya tienen el freno yo ni voy a acelerar bueno la aceleré ahora porque se bajó pero haciendo esto de tu casa en la calle en tu vereda en donde pinte yo les recomiendo que aprendan a huyar con un pie abajo donde ya tiene la como se dice el equilibrio y el freno ya está bueno hacer cualquier cosa en breve aceleró una vez la que hay alguien que ha hecho con un музérico hay un 욕, que los hay que sacar concentrado con un atajo el otro podría estar en la calle volumen y tiene que estar en la calle y también está en el tiro Gracias por ver el video.